Vamos a estar el viernes 3 de noviembre en Ciudad de México. Vamos a hacer un evento ahí, ahí sí voy a necesitar que pidan permiso, por favor. Vamos a comenzar a las 3 de la tarde, salgan un ratito antes, no pasa nada un día. Ok, Ciudad de México vamos a estar el viernes 3, de ahí vamos a irnos a Guanajuato el sábado 4 y vamos a estar en Guadalajara el domingo 5, ok. Ok, en el caso de igualito, todos los eventos en las diferentes ciudades van a comenzar a partir de las 3 de la tarde, ok. Va a comenzar a partir de las 3 de la tarde. ¿Hasta ahí todos bien? Sí, ya sabe la fecha, ahora ya por fin sabe la fecha, ya me tenían amenazado incluso. Te voy a mandar el cártel de Sinaloa si no me das la fecha. No, 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 no. No, esto no va a YouTube, esto no va a YouTube, esto no va a YouTube. Ahora falta, por favor, fue de broma por si acaso, puede ser que por acá hay energía que siento que sí conocen, así que me estaba bromeando por si acaso, yo los quiero mucho, yo los quiero mucho. Más bien, protéjanme, yo los protejo. Un intercambio. Entonces, miren lo que va a pasar, esto va a estar editado, lo vamos a subir a un video, hoy día mismo va a estar todo disponible. Vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, vamos a, una vez que vayamos a dar el evento, después se van a quedar durante una semana entera, todos, Ciudad de México, Guadalajara y Guanajuato, se van a quedar una semana entera en un grupo privado de WhatsApp, en el cual durante una semana entera, ¿no? O sea, siete días, ¿no? Vamos a estar con un grupo de clarividentes para continuar respondiéndoles algunas preguntas que de repente hayan quedado en el aire, ¿ok? Porque a veces pasa que en los talleres las personas terminan con más preguntas que respuestas. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, de verdad, hay mucha gente que se conoce a sí mismo. Tengo personas que no tenían idea que fueran canalizadores, que fueran sanadores, o que tuvieran el don de la comunicación con los muertos. Hay mucha gente que lo va a descubrir. Entonces, van a quedarse en el aire. Como yo no quiero eso y quiero darles seguimiento y darles mucho cariño, mucho amor, entonces durante una semana entera después del evento, van a estar dentro de un grupo de clarividencia en el cual van a poder hacer un, obviamente, un número determinado de preguntas, ¿no? Va a ser entre una a dos preguntas porque tengo miedo de que sean 90 personas y hayan 180 preguntas al día para responder. Se puede desarmar un poquito eso. Entonces, vamos a ver cómo nos organizamos, pero en ese grupo vamos a poder, yo sí me comprometo con por lo menos una pregunta al día, ¿no? Durante siete días. Entonces, vas a tener siete días para hacer una consulta y que tanto quien te habla como los mejores clarividentes que tengan en el grupo van a estar a su servicio. Todos, ¿no? Ningún mexicano va a estar de clarividente. Esta vez van a estar de participar. ¿No? Entonces, eso de ahí. ¿Les gusta la idea o no les gusta? Genial. ¿Les va gustando? Genial. Ahora, aparte de eso, voy a hacerles un Zoom de seguimiento, ¿ok? A todas las personas que vayan, vamos a hacer un Zoom el día 15 de octubre. No, miento, el día 15 de octubre. No, el día 15 de noviembre, ¿ok? El día 15 de noviembre, o sea, después del evento, este, vamos a hacer un Zoom en el cual quiero entrevistarlos. Así como estamos hablando ahorita, vamos a compartir. Ese Zoom probablemente dure cuatro horas. No sé cuánta gente haya. O de repente vamos a hacer, vamos a hacer diferentes Zooms por ciudades, ¿ok? Porque el reto está ahora, que cuando falte un montón de tiempo, pero el reto está en que haya por lo menos 20 participantes por ciudad. Por lo menos. ¿No? Aunque yo creo que va a ser mucho más, ¿no? Va a ser muchísimo más. Y miren lo que va a pasar en el evento. En el evento también va a estar espectacular. En primer lugar, vamos a dar una charla espiritual, en la cual voy a, lo que quiero es que, o mi, nuestro objetivo es de que ustedes se familiaricen con la información del mundo espiritual, que en realidad es metafísica aplicada. Ok, hay una parte holística, hay una parte que no se puede entender, pero necesitas ser consciente de que tú eres un ser espiritual en un cuerpo terrenal. Y, pero eres un ser espiritual, o sea, tienes un avatar, tienes un cuerpo, pero a ser un ser espiritual tienes la habilidad de poder desarrollar muchas cosas. Y te voy a hablar de los casos más interesantes, cosas que no hablo en YouTube, que está prohibido hablar en YouTube. Les voy a revelar algunas cosas personales también, y voy a hacer algunas demostraciones que no puedo hacer a través de la pantalla. Entonces eso va a ser sumamente privado y va a ser una sorpresa. No les voy a decir nada. Es más, les voy a llevar invitados especiales. Ojo con esto. ¿Cómo es esto? ¿Han escuchado acerca del Padre Pío? Sí. ¿Han escuchado del Padre Pío? ¿Han escuchado? Todo el mundo conoce a Juan Pablo II. ¿Han escuchado del Padre Amort? Sí. Sí. De él fue inspirada la última película que salió El exorcista del Papa, ¿no? Una consulta. ¿Ustedes sabían que yo puedo traer sus espíritus para que se comuniquen con nosotros? ¿Qué le preguntarías al espíritu de una persona así iluminada si la tuvieras ahí presente? ¿Qué le preguntarías? La pregunta es, ¿con quiénes quieren hablar ustedes? Quiero que ustedes... Eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Vamos a ir armando un Zoom. Vamos a ir armando que haya un grupo de WhatsApp con las personas que ya vayan comprando sus entradas. Y quiero que me digan, ¿con quién quisieran hablar? ¿Qué le preguntarían a esa persona? ¿No? Acá lo estoy haciendo a cada rato en Perú y tenemos unas entrevistas increíbles. Tú sabes lo que nos respondió el Padre Pío cuando le hicimos un par de preguntas acá. Fue espectacular, ¿no? Y se siente un cambio de temperaturas. La gente huele a flores, ¿no? Entonces, olvídate. La verdad que si te lo cuento no me vas a creer. Tienes que verlo, ¿no? Y sabes que a mí me va a encantar enseñarte la técnica. Porque yo siento que hay varios de ustedes que tienen una energía de medios muy poderosos que pueden aprender incluso solamente con ver. Algunos de ustedes van a poder imitar algunas de las cosas que hago, ¿no? Entonces, y acá viene lo interesante. Todas las personas que vayan a los eventos vamos a hacer una sanación y una limpieza espiritual colectiva. Ojo con esto. Ya se han dado cuenta y tengo un montón de testimonios de personas a las que he podido ayudarles, a protegerlas, a limpiarlas a larga distancia. En persona soy diez veces más efectivo y adquiero más fuerza cuando hay un grupo entero, ¿ok? Entonces, este, lo que va a pasar es que ahí sí se va a poner bien interesante. Así que si tienen un tema de salud, ¿no? Podrían, podrían incluso, y esto es algo de cortesía, ¿no? Que, de hecho, este, mi asistente Muki me va a matar acá porque lo digo. Pero, escúchenme. En primer lugar, traten de ir todos, ¿no? Compraron su entrada individual porque va a tener un montón de beneficios, lo del Zoom privado y todo eso. Pero, yo sé que varios de ustedes tienen familiares o amigos que no tienen los recursos, ¿ok? No tienen los recursos para ahí movilizarse y todo eso. Dos cosas. Pueden ir con las fotos de esas personas o incluso podrían invitarlas, ¿no? O sea, pero, digamos, personas que sí necesiten la sanación, ¿sí? Esas personas solamente van a estar en la primera parte del evento, que es la charla y después la sanación, ¿sí? La sanación sí lo vamos a hacer de esa forma, ¿no? O sea, puedes llevar, pueden llevar invitados, ¿no? Que solamente van a estar como observadores, ¿no? Y solamente para el momento de la sanación. ¿Qué les parece? Muy bien. ¿Qué les parece? Vamos a determinar hasta cuántos invitados pueden llevar cada uno, ¿no? Porque la sanación se hace más potente mientras más personas haya, ¿ok? Entonces, hasta ahí va a acabar la primera parte del evento. Entonces, con una charla va a estar bien interesante, más no la voy a dar yo, la va a dar personas, o sea, no solamente la voy a dar yo, también la van a dar personas muy interesantes, ¿no? Vamos a ver quiénes se presentan. ¿Quiénes quieren comunicarse con ustedes, los mexicanos? Vamos a ver a quién traemos. Necesito que me den ideas de qué personajes célebres o personajes importantes de la historia de México podríamos contactar, ¿no? Obviamente del mundo espiritual, ¿no? Y cada uno de ustedes va a poder llevar cálculo entre dos a tres personas que van a asistir completamente gratis al evento de sanación, ¿ok? Porque el evento de sanación sí quiero que sea algo masivo, ¿no? Ojalá que, ojalá de verdad que todo esto va a estar incluido en el costo de la entrada. Ahora, la entrada va a estar a este precio de acá, va a estar a 250 dólares americanos, pero ese va a ser el costo una, si lo compras una semana antes. Y te digo algo, me van a matar ya, pero vamos a darles un 50% de descuento a las primeras 30 personas que adquieran eso. O sea, no te va a costar 250, te va a costar 100, ni siquiera la mitad, va a estar 120 dólares por persona, ¿ok? Y lo que va a incluir, como ya les dije, va a ser el grupo de clarividencia posterior al evento. Va a incluir el zoom de seguimiento. Acá dice 15, bueno, 15 de octubre no es, es 15 de noviembre. El 15 de noviembre, el zoom de seguimiento, y va a haber una entrada, y va a incluir una entrada. Entonces, en la entrada, ya les dije, va a estar la charla espiritual, la sanación y la limpieza espiritual, y de ahí, en la segunda parte, porque ahí no acaba el evento, ahí comienza recién lo mejor. En la segunda parte vamos a hacer una meditación guiada para que puedas comunicarte directamente con tu guía espiritual. Ojo con esto. Y no es nada comparado a las meditaciones que hago en YouTube o que incluso están en el curso, porque en persona lo que voy a hacer es canalizar a arcángeles para que se hagan presentes. Porque curiosamente, y ya tengo la confirmación, de que las personas que van a asistir al evento, los guías espirituales son arcángeles. Ojo con esto. A ver, les explico un poco. Yo cuando comencé este proyecto, yo le dije a Miguel, guíame y acércame a las personas que crean en ti. Todos tenemos un guía espiritual, o el famoso ángel de la guarda. Pero en mi experiencia, solamente el 99% de las veces, las personas tienen prácticamente un ángel. Sólo el 1% tiene un arcángel. Y lo que me han dicho es que los asistentes al evento van a ser puros arcángeles. De manera que la meditación guiada va a estar demasiado potente. Ahí vas a tener hasta media hora para hablar directamente con tu guía espiritual. Entonces, y por si no fuera poco, o sea, no solamente vas a hablar con tu guía espiritual en la meditación, sino que vas a tener después de esto, ahí viene, ahí comienza recién el taller. Ojo, ahí recién comienza el taller. Ahí vamos a entrar a la parte de canalizar, vamos a conversar con almas. Ahí vas a poder elegir con quién quieres volver a hablar. ¿Con quién tienes ese pendiente? ¿Con quién no te llegaste a despedir? ¿De quién no te llegaste a despedir? ¿Con quién quisieras volver a preguntarle? ¿De repente quieres hablar con tu papá, con tu abuelo, con tu hijo? ¿O de repente quieres hablar con tu guía espiritual? Entonces vas a poder elegir a una persona para poder volver a abrazarlo. Ojo con esto. Miren, yo no sé de ustedes, ya. Pero una cosa es que yo te diga, tu ser querido te está diciendo esto, y que te lo diga por Zoom, y otra cosa es que lo vuelvas a abrazar. O sea, la verdad, esa es la fortaleza de cuarenta y cuatro arcángeles, que somos los únicos que están entrenados para poder traer a cualquier espíritu del más allá e introducirlo en el cuerpo de otro medium. Y lo que va a pasar es que este medium va a empezar a tener las mismas gesticulaciones, los mismos gestos en la cara que tenía tu ser querido fallecido. Va a abrazarte de la misma forma, va a utilizar las mismas palabras. Puede incluso que hasta cuente los mismos chistes, te bromee de la misma forma. Muchas personas incluso han sentido su perfume, el perfume de esta persona. O sea, los testimonios que tenemos de esta parte del taller son increíbles. Y sabes que te puedes quedar hablando con él el tiempo que quieras. Ojo con esto. Puede que, si quieres, quédate hablando 15 minutos, si quieres, quédate hablando media hora. No importa. De verdad que del 100% de estos reencuentros, imagínate ese reencuentro. Así de por sí, ese motivo ver videos de personas que se reencuentran en los aeropuertos después de tiempo, o de estos soldados que vuelven después de pelear o en guerra. No te imaginas, lo que veo a veces son abrazos de 15 minutos. O sea, de verdad, personas que una vez que identifican que ese es el ser querido que ya confirman, que oye, se para de la misma forma, abraza de la misma forma. Y en ese instante la gente... No, es demasiado emocional. De verdad, me cuesta mucho contenerme en esta parte. Y la verdad que me encantaría que varios de ustedes empiecen a dominar esa técnica porque México es gigante. Y necesito, la verdad, que me encantaría que por lo menos por cada ciudad se queden de dos o tres alumnos para que después esos alumnos sigan pudiendo ayudar a más personas. Entonces, en resumen, el evento va a estar 250 dólares si lo compras a última hora. Si lo compras ahora va a estar a 120. Y si lo compras ahora vas a poder llevar de dos o hasta tres invitados al tema de la sanación espiritual. Y te va a incluir el grupo de clarividencia posterior, te va a incluir un Zoom de seguimiento el 15 de noviembre, aparte de la entrada al evento, con todo lo que les acabo de explicar. Entonces, eso de ahí, entonces son 120 dólares y prácticamente es una especie de... Entonces, son 120 dólares y vas a poder llevar de dos a tres invitados. Obvio, si es que los demás invitados de repente quieren pagar su entrada, pues, en hora buena. Pero estoy hablando de que trata de invitar a personas que de repente ayúdame, por favor, a ayudar a aquellos que tengan bajos recursos, que de repente se les sea complicado. 120 dólares creo que lo puede pagar cualquiera con tres meses de anticipación, porque no son dos meses, o sea, todavía falta dos meses para que vayamos, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo lo manejamos. Es por cupos limitados, ¿ok? Solamente hay 30 cupos para lo de 120 y 30 cupos que les vamos a poder dar estos bonos, ¿no? Que son de dos a tres invitados para la sanación, ¿ok? Solamente para la parte de la sanación, que es la primera parte del evento. Pero, como el objetivo no queda ahí, sino que lo que queremos es justamente es encontrar alumnos. Entonces, esa es la primera promoción, pero les tengo otra promoción para los que me han estado preguntando y preguntando, ¿no? Bueno, esta parte de aquí. En primer lugar, mis alumnos entran gratis a todos los eventos. Acá tengo una alumna que es Amir, ¿no? Antes se llamaba Miriam Cervantes, pero ya potenciamos el nombre, ponemos Amir Cervantes. Entonces, por ejemplo, Amir puede ir gratis a cualquiera de mis eventos durante un año entero, ¿no? Y créame que a México vamos a volver a cada rato. El próximo año vamos a volver a cada rato a México. Entonces, este, y como saben, ojo con esto, como saben, este, el curso está a más de mil dólares. El curso está a mil ciento once dólares. Y te digo algo, su precio final, por si acaso, va a ser cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro dólares. Ese va a ser el precio final, pero todavía no te preocupes, todavía no. Cuando ya esté todo el curso colgado al cien por ciento, ahí vamos a llegar a ese precio. Ahorita prácticamente es una preventa porque estamos subiendo los módulos de a pocos porque créeme que se devoro un montón y enseño mucha información, pido mucho feedback. A veces para hacer un capítulo necesito una semana de meditación para saber qué palabras decir y qué no. Pero, como no quiero que paguen los mil ciento once dólares, entonces, ¿cuántas horas va a durar? Ah, ya, va a durar por lo menos de cuatro a cinco horas. Sí, así que lleven una banquita, lleven una banquita, por lo menos va a ser de cuatro o cinco horas. Van a haber, van a haber momentos, obviamente, de descanso, ¿no? Entonces, este, como yo no quiero que paguen los mil ciento once y siempre mi administrador me quiere matar, entonces, les voy a, les hemos preparado esta oferta de acá, que en realidad es una oferta que los va a dejar entrar gratis a todos los demás eventos el resto del año. Ojo con esto. Entonces, la oferta es la siguiente. El curso no va a estar a mil ciento once, sino que la promoción es que va a estar la entrada más el curso. O sea, por los, no va a estar mil ciento once, sino va a estar ochocientos ochenta y ocho. ¿Ok? Y sí, José, siempre van a ser números así, sí, siempre van a ser números así. Al principio estaba cuatrocientos cuarenta y cuatro, después estuvo ochocientos ochenta y ocho, ahorita está en mil ciento once. El siguiente, el siguiente precio va a ser dos mil doscientos veintidós. De ahí va a ser tres mil trescientos treinta y tres y de ahí su precio final va a ser cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro. Y aún así, aún así es barato porque hay gente que cobra más de cinco mil dólares por cursos que no te enseñan nada, ni el diez por ciento de lo que enseñamos acá, ¿no? Y encima te asesoramos para temas de negocio. Pregúntale a Mir, o sea, la verdad que a veces le damos hasta las fijas. ¿En qué momento compra el dólar? El dólar está de bajada. ¿Compre ahorita y después véndelo? Te decimos hasta esas cosas. Este, y lo interesante también de ser parte del curso es que tienes un grupo de WhatsApp en el cual todos los días nos protegemos mutuamente. Están de los mejores sanadores, clarividentes, exorcistas también. Entonces, es como literalmente pertenecer a una comunidad espiritual que tiene la habilidad de proteger a otras personas. Entonces, el curso va a estar ochocientos ochenta y ocho. ¿Y qué incluye? Incluye todo lo anterior de la promoción uno. Incluye absolutamente todo lo anterior. Te incluye el grupo de WhatsApp después del evento. Incluye todo el evento que va a durar de cuatro a cinco horas. Incluye el Zoom de seguimiento. Pero también, ¿no? También te va a incluir el curso. El curso completo. Que en realidad ni siquiera es doce meses. Es más de doce meses, en realidad. Porque hay gente que la verdad que se ha dado cuenta que un solo capítulo lo tienes que ver varias veces para practicarlo varias veces, ¿no? Si a ustedes les gustan los contenidos, las transmisiones en vivo que doy por YouTube, el curso lo van a adorar. Esperen a que llegue el módulo de desdoblamiento. Ahorita ya hay gente que se desdobla. O sea, ni les he enseñado. No sé cómo le están haciendo, pero están que se desdoblan. Yo estoy observando nomás. Es porque es la primera vez que hacemos desdoblamientos grupales y todavía no les he enseñado a desdoblarse. Entonces, estoy observando todo eso para, de esa forma, potenciar el módulo de desdoblamiento. Entonces, las clases son grabadas, ¿ok? Las clases son grabadas. Entonces, tú vas a poder verlo en cualquier momento que quieras. Y vas a tener tu propia intranet en donde estén subidos cada uno de los capítulos, ¿no? Y acá está lo interesante, que cada 15, o sea, si bien las clases son grabadas, cada 15 días hacemos una reunión en Zoom, ¿no? Por Zoom con todos los alumnos de todas partes del mundo. Ya tenemos alumnos en Europa. Ahorita se vienen más alumnos en Europa. Se van a venir alumnos en Japón. Entonces, la red de conexión que vas a tener también es muy importante también en networking porque estás conociendo a personas que tienen tus mismas habilidades, tus mismos dones o las mismas ganas de desarrollarse espiritualmente, pero en diferentes partes del mundo. Tenemos alumnos de más de nueve países y no hemos usado un solo centavo, no hemos invertido un solo centavo en publicidad. Todo ha sido recomendación boca a boca y, uy, sobre todo, después de que van al evento y ven todo eso, olvídate. Y ¿sabes qué es lo interesante? Que vas a poder hacer un upgrade. O sea, ¿qué quiere decir? Que si pagaste tu entrada a la promoción 1, asististe, ¿no? De repente no te convence, ¿no? Hasta que de la nada ves flotar a alguien en el evento. Y ahora sí, no, ahora sí quiero, ahora sí quiero el curso. Vas a poder hacer tu upgrade, ¿ok? Vas a poder hacer tu upgrade. O sea, de lo que ya pagaste, le sumas la diferencia y completas. Pero eso sí va a tener poco tiempo. O sea, después del evento vas a tener 48 horas como máximo para hacer tu upgrade. O sea, no sean chistosos también, ¿no? No se quieran aprovechar. Entonces, este, ah, esto también les va a incluir que es la entrada para la graduación del curso. La graduación del curso, la cual se va a llevar a cabo en Valle Sagrado, en Cusco. Esta primera graduación. Porque vamos a hacer una graduación cada cierto tiempo, ¿no? Y lo vamos a ir cambiando el lugar. Entonces, la primera graduación la vamos a hacer en Valle Sagrado. La segunda graduación la podemos hacer de repente, no sé, en Tenochtitlán. No sé, voy a hacer algo así. Voy a ver algún punto energético alto en México y de repente la otra graduación puede ser en Italia. En uno de los lugares en donde estuvo el Arcángel Miguel, por ejemplo. Entonces, la verdad que estén muy atentos porque incluso los exalumnos van a poder entrar gratis a cualquier graduación. O, Gómez. Entonces, va a estar muy interesante esa cosa ahí, la entrada. Obviamente no incluye pasajes porque ellos están viniendo de todas partes del mundo. Para la graduación van a venir alumnos de todas partes del mundo. Entonces, olvídate. Todavía tienen la oportunidad de ser parte de la primera generación de graduados del curso El Despertar de los Maestros. O sea, de ustedes van a salir los cimientos para lo que se viene. Y yo tengo planificado algo muy interesante. Actualmente, este fin de semana, por ejemplo, vamos a, o sea, en 44 Arcángeles, en Perú, se van a dar talleres en Lima, Piura, Paita y Arequipa. O sea, ya en cuatro ciudades se van a dar talleres, mientras que yo voy a estar en Miami dando un taller en Miami, van a haber cuatro ciudades en mi país que se van a quedar haciendo talleres, ¿no? Entonces, imagínate en México, imagínate en México, ¿no? En México lo que va a pasar es increíble. A mí me encantaría que por lo menos haya un grupo de cinco o más o hasta diez alumnos en Ciudad de México, diez alumnos más en Guadalajara, diez alumnos más en Guanajuato. Entonces, imagínense en un fin de semana ponernos todos de acuerdo y a la misma hora, en diferentes partes del mundo, conectarnos para dar un taller y sumar la energía. Imagínense cuando sea en más de 50 países en simultáneo. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Que la limpieza, la limpieza energética que vas a recibir va a ser brutal. Tengo cantidad de testimonios de personas que les ha comenzado a ir económicamente espectacular, ¿no? Aparte que ha mejorado su salud también. La verdad que tenemos un poquito de todo en los testimonios. Y por último, vas a tener también acceso al grupo de WhatsApp de por vida, ¿no? De por vida, al grupo del curso donde vas a estar junto con los demás alumnos. Bueno, esto no es para todos, ¿ah? Porque en realidad tengo una buena cantidad de alumnos que no están dentro del grupo de WhatsApp, pero los más alegres, los más participativos, los más serviciales, ¿no? Y a los que les gusta hablar, ¿no? Están en ese grupo de WhatsApp. Es decir, te advierto que ese grupo de WhatsApp puede llegar a tener entre 300 a 400 mensajes al día, ¿no? A veces lo tengo que silenciar porque, este, hablan demasiado, ¿no? Y a mí me encanta la energía que tienen los mexicanos porque es hermosa. No, son súper serviciales todos, ¿no? Entonces, ese grupo es increíble, las buenas vibras que se dan. En ese grupo de WhatsApp, por ejemplo, también puedes solicitar temas de sanación para ti, para tus seres queridos. Puedes hacer preguntas de clarividencia. Interpretamos sueños, ¿no? Uy, se forman amistades increíbles también, ¿no? Entonces, este, y justo quería darle de sorpresa, quería cederle el micrófono a alguien esta noche, ¿no? Entonces, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Entonces, tienes la promoción uno, que es solamente la entrada, y la promoción dos, que es el curso con rebaja. Ochocientos ochenta y ocho dólares, y te incluye la entrada, el grupo de WhatsApp para la clarividencia después del evento, este, y esto de acá te incluye el curso. Entonces, es así de sencillo, y todo esto va a estar bien resumido y bien explicado en la página web que les voy a pasar, en donde voy a incluir la grabación de este video. Quiero darle unos minutos, porque quiero que conozcan a una persona que ya ha experimentado hasta dos personas, que sí, pueden llevar a menores de edad. Ojo de esto, pueden llevar a menores de edad. Pero los menores de edad, o sea, participan en la sanación grupal, pero no participan en las constelaciones, o sea, cuando ya traigamos a los espíritus, porque puede que sea muy fuerte para ellos, ¿ok? De preferencia, menores de edad no lleven, ¿ok? O si los llevan después de la segunda parte que se retiren a otro lado, no lo sé, porque puede ser mucha energía para alguien tan chiquito. Entonces, yo no quiero hablarles de los beneficios de estar en el grupo, quiero que dos alumnos míos les cuenten que su experiencia de estar en el grupo, del curso Despertar a los Maestros, ¿qué les ha parecido y todo eso? Así que no lo tenía planeado, lo estoy agarrando de sorpresa, pero Amir, ¿nos podrías compartir un poquito tu experiencia? ¿Cómo te has sentido? Ella está en Ciudad de México, ¿no? Es una de las mejores clarividentes del curso, siempre está al servicio de los demás, ella es la embajadora oficial de 44 Arcángeles y la primera alumna que tuvimos en México, ¿no? Entonces, ella va a ser la que organice también a los alumnos para después comenzar a practicar, ¿ok? Para que comiencen las prácticas. Entonces, Amir, cuéntales un poquito a tus compatriotas qué se siente o cuál ha sido tu experiencia en el curso Despertar a los Maestros. Por favor, quiero escucharte, yo también. Muchas gracias y buenas noches, Josecito. ¿Qué te digo y qué les comparto? Empezando con la gratitud de, en este camino de búsqueda entre lo espiritual y lo terrenal, pues vine aquí a conectar contigo, Miguelito, San Miguel, como todos lo conocemos, hizo conexión en ese camino, de decir, bueno, quiero entender qué está pasando, yo venía procesando lo que te he compartido en temas personales de trabajo, de familia, y cuando hago conexión con ustedes, cuando me integro, cuando comienzo con todo esto, pues se destapó la cajita de Pandora, encontré muchos beneficios entre ellos, el lograr un tema que venía de tres años pendiente, laboralmente y en tema legal, por llamarlo así. En menos del tiempo que nos conocimos contigo, fue que mes y medio, más o menos, que se logró el resultado a nuestro favor. Entonces, esta parte, más todo lo que energéticamente venimos empoderando, las canalizaciones con mis familiares, familiares, los contactos con mis compañeros, que no son compañeros, yo les digo familia, sabemos que cada uno está en una región distinta, pero es una unión tan cercana a la vibración del alma que se siente con nosotros y entre todos, que aquí nos vamos ayudando unos con otros, y yo sí les invito a que se den ese beneficio, de decir, puedo hacerlo, quiero hacerlo, yo gano, porque aquí ganamos todos, gano yo desde mi desarrollo personal interior, y luego ya de ahí todo lo demás que se va abriendo al campo, el campo energéticamente yo así lo interpreto, se abre un megaportal para lo que te quieras dedicar, para el negocio que tú quieras hacer. Aquí lo importante es el autoconocimiento hacia nosotros y el cómo lo pretendemos compartir en el servicio. Yo tenía una idea que tú me despejaste, una de tantas, equivocada de que los talentos, no se ganaba dinero con el talento, si no era una preparación académica, si no era una profesión, que es valiosísima, pero yo creía que no, que no era posible, que nada más tenía que ser siempre por el lado de la famosa palabra, para la batalla, ¿no? Cuando me encuentro con ustedes, cuando encuentro la masterclass, cuando empiezo con todo este tema del curso, pues se despejan todas esas ideas limitantes, y me doy cuenta que sí se puede, que sí se puede, que tenemos talentos que habíamos subestimado, y que habíamos pensado que, pues nada más era el que, si tengo un certificado, si tengo un título, pero ¿de qué valía? Yo me encontré con personas, ¿de qué valía que lo tenían? Si no lo disfrutaban. Entonces, cuando yo vengo y me encuentro con que nuestros talentos, los que tenemos, porque son múltiples, los podemos materializar en dinero, y cuando me doy cuenta que la energía del dinero es la que nosotros, nosotros mismos movemos y proyectamos, entonces desapareció la palabra de no hay, no tengo, no puedo, no alcanza, todo eso se convirtió en lo contrario. Y hoy por hoy, sigo aquí en esta búsqueda de desarrollar más, para compartir más, disfrutar más, y para mí es un honor el que tú me hayas dado esta oportunidad de integrar así como que México con Perú, la conexión México con Perú, más allá de saber que yo ni siquiera, yo no sabía que me desdoblaba y que eso ya era un desdoblamiento, yo no sabía que canalizaba, porque yo recibía la información, pero yo no sabía que sabía. Cuando yo me encuentro con el curso, digo, ah, entonces esto tiene nombre, esto tiene bases, esto tiene forma, y es ahí donde yo vivo infinitamente agradecida contigo, con Fiore y con todo el equipo. Muchas gracias, Amir, y te queremos un montón también, el grupo te haces creer, Amir. Ay, también los amo. Uy, van a ir alumnos desde Lima solo para conocerte, te voy a hacer una sorpresa por ahí. Ay, bienvenido. Va a hacer una sorpresa por ahí. Bienvenido a todos mis hermanitos. Sí, y miren esto que pasó, Amir tenía un juicio, ¿no?, estancado por tres años, ¿no?, y después de, desde que entraste, entonces en mes y medio se resolvió, entonces una consulta, ¿tú crees que fue coincidencia? No, 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 no hay coincidencias, yo siempre he dicho que todo, todo, cuando hay estancamientos, porque yo te compartí el estancamiento emocional y económico que tenía, era porque yo cerraba todas mis puertas energéticas sin saberlo, ¿no?, con el pensamiento, con la emoción, con el no puedo, pobrecita de mí, es que nadie, es que todo, entonces cuando me agarras literalmente de las patillas y me dices, tú puedes y tú tienes capacidad y todo, ¡pum!, sale la otra amiga, la que tiene el potencial, la que valora todo y la que dice, vamos con todo. Me alegra mucho, me alegra mucho, Amir, ver todo tu crecimiento, qué bárbaro, en el día a día, Amir le pone mucho empeño a todas las clases que ve, ¿no?, y los resultados son increíbles, o sea, tú, acabas de decir, ¿no?, que tú no sabías que podías canalizar tanto, porque encima eres clarividente, ahora recibes mensajes de espíritus fallecidos de otros alumnos también, entonces, ¿pensaste que podías hacerlo antes de entrar? No, no, yo no tenía idea, no, yo solamente imagina, pensaba que era nada más mi imaginación, yo pensaba, me estaré volviendo loca, o, ¿qué será lo que, como o consumo que me hace pensar en tantas cosas, ver tantas caras, o sea, de repente, yo te entiendo cuando tú estás canalizando, porque no es que te estén hablando aquí, sino que telepáticamente te están pasando como una película, una imagen. exacto. Un hombre, un color, una figura, y de ahí ya es en donde yo, yo siempre, como tú nos has enseñado, prepárense, mediten, antes de canalizar, porque no es de aventarse nada más así, ¿por qué? Porque tenemos que proteger nuestra energía, tenemos que ser muy cuidadosos con quien canalizamos, ellos son bien claritos, nuestros protectores y guías nos dicen, no te metas, y ahí tenemos que obedecer. Y sí. Así la otra persona esté comiendo ansias porque quiere saber, no te lo puedo decir, no porque no se pueda, sino porque muchas veces las personas no estamos preparadas para recibir cierta información. Exacto. Entonces, yo sí vivo ya esta parte del día, y eso es el principio, ahora espérate que ya, ya que terminamos. Recién estás en el primer módulo, mira, te adelantaste ya, imagínate, lo has aprendido empíricamente, imagínate cuando te enseña la técnica detrás, ay, agárrense, agárrense, estamos hablando con una de las próximas clarividentes más conocidas y famosas de México, te lo aseguro, te lo aseguro, si no revientas tu marca personal, tú. Aquí estamos haciendo labor bien contentos y agradecidos. La familia, mis hijos, ya los conocerás también. Sí, me vuelvo de ganas de conocerlos. Yo estoy yendo, en realidad esa es otra cosa, porque yo en realidad no estoy yendo solamente para los tres días, ¿no? Como les digo, el viernes 3 de noviembre vamos a estar en Ciudad de México, el sábado 4 de noviembre en Guanajuato, y el domingo 5 de noviembre vamos a estar en Guadalajara, sino que aparte de esos eventos, con mis alumnos voy a ir a compartir más tiempo, ¿ok? Entonces con mis alumnos sí voy a ir, bueno, si me invitan a sus casas o si no nos... ¡Uy, qué rico! No, no, o sea, entonces con ellos voy a ir a compartir de repente un almuerzo, una cena, un desayuno, una tarde, ¿no? De repente unos tequilitas, ¿no? No sé, no sé si alguien... sí. No, no lo sé, ahí sí, haga que se agarren confesados, porque ahí sí te traigo, te canalizo a Texalcóat, ¿no? Entonces, este, con todos mis alumnos estoy yendo prácticamente a conocer, a conocerlos a pasar más tiempo con ustedes, es más, solo mis alumnos van a tener el beneficio de que después del evento, si quieren, nos reunimos con el resto de su familia, ¿no? Entonces, bueno, mientras que vivían en Ciudad de México y no vivían tan lejos, entonces yo feliz, este, de ir a visitar de repente a alguien en especial, ¿no? De repente por ahí, no me comprometo todavía, pero estamos evaluando también poder ayudar a algunos, a algunas personas de repente, este, eh, pero tiene que ver todo con los alumnos, pero más que eso te voy a enseñar a ustedes, ¿no? Eh, si no, en el peor de los casos les voy a enseñar a los alumnos a que puedan, a que puedan comenzar a sanar de otras formas que solamente puedo enseñar en persona, ¿no? Así que espero verlos a todos allá. Eh, y solo para acabar, quiero hablar con una persona más. María Elena, ¿cómo estás? Cuéntame un poquito, porque tú tienes un testimonio ahí también, eh, bien interesante, ¿no? Bien interesante en temas de, de salud. No sé si les puedes comentar un poco más a las personas, ellos. Claro, este, bueno, yo, eh, cuando inicié, este, con, digamos, encontrarlos a ustedes, fue con el video de, que te hace fío, de la entrevista, y, en ese entonces estaba muy deprimida, a raíz de un accidente, de la pérdida de mi pareja, de 32 años de, de convivencia, y la verdad es que todo el, todo mi mundo está, estaba de cabeza, ¿no? Se ha ido medio volteando, tenía, pues, desde que me accidenté y que me lesioné la columna, este, incluso tenía, pues, ya programada cirugía, por situaciones, con el sistema de salud del seguro social, que yo me imagino que todo el mundo conoce, pues, no me pudieron operar, pero, cuando hice una sesión particular contigo, una privada, tú me hiciste una, una, una meditación, que es la que constantemente escucho, y la verdad es que ha mejorado mucho, mi problema, he ido recuperando, sensibilidad en la pierna, fuerza en la otra, que no tenía, este, por eso, también por algo, dije, bueno, por algo son las cosas, y por algo no me operé, entonces, eso me ha ayudado mucho, como a recuperar confianza, creo que no te lo había comentado, pero aparte de, bueno, yo trabajo en la Universidad de Guadalajara, como docente, pero aparte, he seguido durante muchos años, más de 20 años, soy acupunturista, homeópata, y de medicinas alternativas, y en ese, desde que murió mi pareja, abandoné todo, se puede decir, y, tengo, tres, cuatro semanas, que me han, estado llamando pacientes, este, que tenía años de no ver, me siento muy, muy alegre, en ese sentido, muy, así como que no lo puedo creer, así como decía Mir, si créelo, si créelo, sí pues, pero, me cuesta trabajo, en ese sentido, este, he tratado de seguir las meditaciones, del curso y demás, pero, no sé si todavía, por, todos los bloqueos que traigo, no he podido, pasar del, del módulo cinco, aunque, sí sé que yo tengo, la facilidad de desdoblarme, yo lo he hecho, y otras características, pero también, yo pienso que tiene mucho que ver, los tratamientos alopáticos, que todavía estoy tomando, ¿no? Los medicamentos, que realmente me tumban, y no sé de mí, en las noches, entonces, pero, sí me ha ayudado, a veces estoy trabajando, pues, en clases y todo, pero, en cuanto tengo tiempo libre, traigo la, el enlace en mi celular, y pongo la grabación, y estoy escuchándola, y sé que tengo esas, esas habilidades, pero, ahorita todavía no me siento, a lo mejor, al cien por ciento, como para, para desarrollarlo, o sea, sí sé, que tengo, esos talentos, este, pero ahorita están, muy, muy dormidos, eso sería, pues, lo que les puedo compartir. Tranquila, yo me demoré quince años, en dominar el desdoblamiento, ¿cuánto tiempo tienes, desde que nos hemos conocido? ¿Dos, tres meses? Dos meses. Dos meses, dos meses, y en dos meses, has comenzado, a recuperar la sensibilidad, que perdiste, a raíz de tu accidente, en la columna, y en estos dos meses, has empezado, a recuperar los clientes, que habías perdido, por años. Sí. Sí. ¿Y por qué no me dijiste eso, antes, María Elena? ¿Qué tal testimonio? ¿Por qué? Pues, este. Felicidades, felicidades, no, tranquila, no te preocupes, entiendo por qué no, porque, o sea, no se dio la oportunidad, pero felicidades, ¿qué tal testimonio? Y mira, tienes dos meses, imagínate cuando llegues a un año, ¿no? Ahora, ojo con esto, ahí te lo repito, adelante de todos, igual tienes que operarte, ¿ok? Porque mira, si tienes esa mejoría, sin la operación, con la operación sería por cien, ¿no? Y carretero, carretero, ¿cierto? Carretero me, sí, carretero. Carretero me dice que te hará recordar que te operes, ¿ok? Así que busca, busca hacerlo. Ella te va a ayudar, o sea, te estamos ayudando todos, o sea, María Elena, te estamos ayudando absolutamente todos. Entonces, tú puedes, mira, si esto ha pasado dos veces, imagínate cuando sea dos años con nosotros. Muchísimas gracias a todos por su presencia, nos vemos, cuídense, chau, chau. Gracias.